La Eru de Camachalco rompió una parte, pero no sirve la Eru, avisaron a ustedes la tecnición. Ahorita hay edificios que ellos apogaron este Eru, entonces ellos no pueden cargar de una casa a otra casa. Hay edificios que no tienen Eru no puede cargar, ellos apogaron siempre la Eru que hay de Camachalco. Ahorita hay no hay Eru, eso no puede, pero hay edificios que hicieron, aparte de la Eru generar otro Eru de la casa, pero hicieron Eru, ellos ganaron que ellos podían cargar de casa a casa, entonces hay edificios que hay Eru, no hay Eru. Ahorita es lo que les sea todos, en el C الص ben, no dice la partición, la L'escripción, en el TFR y sonidos que ellos, pero hay Cauros對啊 doce. Entonces entonces, normalmente el mundo relé en el mundo del 14. ¡Gracias!